307 goles y 5 pichichis. Solo con esos dos datos nos hacemos una idea de la importancia de Alfredo Di Stéfano en la historia del fútbol y del Real Madrid. Él es el segundo máximo goleador de siempre en el club, solo superado por Raúl. Las virtudes del crack hispano-argentino son múltiples y variadas. Roba balones en todos los rincones del campo, se sacrifica por el compañero, distribuye, pasa, golea, lo tiene todo. Di Stéfano, como puede apreciarse, tiene alientos para jugar y dar al mismo tiempo instrucciones a sus compañeros. Gento le va a preparar la realización del tercer tanto al maestro. Su fútbol es sinónimo de despliegue. Está considerado uno de los cuatro magníficos de todos los tiempos, junto a Pelé, Cruyff y Maradona. Este famoso gol al Atlético de Madrid, precedido de un sutil toque de escuela, es todo un ejemplo de la soberbia maestría de Don Alfredo. Estefano ha marcado goles de todas las clases, pero la mayoría con la pierna derecha, la suya más hábil.